¡Gracias por ver el video! 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 y a Vare en búsqueda de Leza que va a tratar de salir, no, lo va a buscar a vivo la división imperial por parte de Kodi atención con esto, Pugax tratando de quedarse con la vida del tirador, lo va a terminar consiguiendo Mike Vier que aparece, hace que trata de quedarse con la vida de Sonny Snake, hay que ver si logra llegar Wallotus mientras tanto se termina matando a Mike Vier, no hay jungla por el lado de Estral, Infinity otra vez teniendo muchísimas ventajas en cada una de las peleas por equipos hace que va a terminar saliendo no le va a terminar dando el exterminio pero es un Infinity que va rumbo a quedarse con algunas torres de inhibidor y además los inhibidores, las tres líneas pusheadas y de hecho Infinity va a ganar el partido, porque me parece que todavía le quedan 25 segundos a Mike Vier, 28 segundos a Leza falta muchísimo, solamente hace para tratar de aguantarlo, van a enganchar va a desaparecer, exterminio para el equipo de Infinity que va a arrancar de la mejor manera en el Pentágono, que busca quedarse con la punta del Pentágono en este momento van en busca del Nexo y lo más importante, se van a sacar la espina de ese 0-12 en contra de Estral es cierto, la supremacía de los faraones pero Infinity logró ganarle a este equipo, victoria para el Infinito que como decía, arranca de la mejor manera en este Pentágono Infinity ganando cuando más importa porque ok, perdieron dos veces pero la que le ganaron a Estral cuenta por dos doble punto para Infinity ya tienen 12 y como Furious perdió la partida pasada tenemos nuevo líder, tenemos nuevo